Hoy es el cumpleaños de Alexis, Alexis entonces, feliz cumpleaños, cuidado a ver si se me cae la bengala Felicidades, sople la velita y no la bengala por la luz Que nos cumpla feliz Alexis, pedí los tres de cero, vamos, están pedidos, seguro, bueno que se cumplan Feliz cumpleaños Muy bien, ahora sigue Esteban ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Hola chicos, ¿quién es ese señor? ¿Qué le está pasando a ese señor? Es Alexis, que está sopando a la velita 40 años, chicos, está hecho pelota Por lo redondo, dice No, ¿cómo? ¿Por lo redondo está diciendo? No, muy bien, muy bien, lo lleva bien, ¿no? Que es un lemon pie, ¿no? Es un lemon pie, exactamente Y comieron tortas fritas, también Tortas fritas, ahora vamos con el cordero, puré de arveja, las papitas El cordero, usted sabe que es una debilidad mía, el cordero ¿Le gusta el limopadero? Ay, pero hoy no quedó justo Bueno, hoy depende de Alexis si le quiere guardar o no Bueno, guardame un poquito Alexis, ya sopló la velita, así que ahora puede Bueno, que lo pasen muy bien Listo chicos, buen programa A todo el equipo, y Alexis por supuesto, y sus 40 años, muchas felicidades para él y toda su familia